qué tal gente soy nacho el pela bienvenidos a mi canal bienvenidos una nueva reacción estamos a ocho segundos de el feat de paulo londra con lead killa que se llama necio no tengo mucho más que decir así que vamos a ver qué onda esto en letra y yo no sé si está bien o yo no sé si está mal pero como un loco me tiene volviendo hacia atrás y yo no sé si está bien o yo no sé si está mal pero como un loco me tiene volviendo hacia atrás quiero que me busque como yo la busco a ella porque aunque no se note siempre ando muy necio muy necio cuando él te hizo llorar no me tuviste cuenta dime lo que significó para ti llegando a buenos aires y una llamada perdida veo que corrí por alguien por mí y yo no sé si está bien hoy yo no sé si está bien a ver me parece súper interesante esto porque es un feat de esos feat que yo siempre les hablo de la dinámica entre ellos y eso está buenísimo me gustó muchísimo ese doble tempo con lead killa que digamos le va acotando paulo me parece una locura los audios de big band son son una guasada realmente suena muy bien me gustó ese hi-hat por más de que esos hi-hat medios agudos a mí hay cosas que no no me gustan tanto pero en este caso están buenos porque hay muchísimo grave y está buenísimo el hecho de que haya elegido un hi-hat bien agudito y chiquitito y un tambor también digamos de afinación alta como para que corte con tanto grave no me gusta me parece muy musical los dos tienen unas melodías muy lindas lead killa me sorprendió muchísimo creo que está mejorando un montón digamos con su disco ya se notaba digamos el hecho de por donde él quería ir vocalmente y acá creo que está muy reflejado eso no esas notitas agudas fueron una locura la letra está buena el video está tremendo creo que creo que creo que creo que está dando todo para que sea un temazo así que sigamos hacia atrás y yo no sé si está bien los naves big band que locura pero como un loco me tiene volviendo hacia atrás quiero que me busque como yo la busco a ella porque aunque no se note siempre ando muy necio muy necio es un estribo tremendo me levanté y te recordé pero prometí no ir más atrás usted que lindo grabado las voces me vuelve a confundir hasta el amanecer yo si te pienso como nadie te piensa y no es por intenso pero tú me das fuerzas ando muy ciego pero tú no me ciegas porque me matas eso que sea tan sincera y si te acuerdas de mí no te preocupes mami suena loco siempre te esperaré aquí aquí quiero que me busque como yo la busco a ella porque aunque no se note siempre ando muy necio muy necio muy necio y yo quiero que me busque como yo la busco a ella porque aunque no se note siempre ando muy necio muy necio hey leones con flow lo de la pausa mami en la edad paulo Londra con B1 yeah no estamos de vuelta nunca nos fuimos porque aunque no se note siempre ando muy necio muy necio tremendo loco esos subtítulos decían cualquier cosa pero no importa se entendió pero a ver creo que hay una calidad loco o sea el disco de paulo va a estar tremendo ni bien salga lo vamos a hacer seguramente igualmente creo que más de la mitad de los temas ya los reaccioné pero hay una calidad de audio está buenísimo que realmente tiene una linda melodía este tema tiene una letra copada que uno también se puede ¿no? se puede sentir ahí capaz que algunas situaciones que van hablando ¿no? y eso está bueno me gustan ese tipo de de beats ¿no? en donde uno también se ve reflejado en la letra Big One creo que hizo un laburo tremendo en el beat me gusta mucho la cantidad grave que tiene pero a la vez que el hi-hat el tambor corte creo que era súper necesario hay dos o tres cortes en el medio del tema que son una locura que están muy bien hechos con los bombos y también la manera de retomar después de ese corte con el bombo y el tambor me pareció una locura y creo que necesitaba algo como esas cuerdas para refrescar y realmente la clavó toda creo que es un instrumental tremenda la letra está buena acá en este caso a mí Litquila me gustó muchísimo más vocalmente y lo que tenía que aportar en el tema no quiero decir que lo de Pablo esté mal sino que realmente me inclino un poco más por el estilo de Litquila pero es un temazo loco realmente un temazo así que si les gustó denle like comenten lo que tengan ganas vayan a seguirme en Instagram Nacho Labuerta estoy subiendo un poquito más del día a día suscríbanse a mi canal que hay mucha gente que ve los videos que no está suscripta para ustedes un click para mí es un montonazo para seguir creciendo muchísimas gracias por el apoyo nos vemos la próxima Chau